Bueno, yo cumplí con su encargo. Pagué para que la mataran. ¿Quién la mató? ¿A quién le pagaste? Pues a una reclusa. Luego supe que a la presa a la que le pagué mató a alguien. Porque fíjese que está enfrentando otro proceso por asesinato. ¿Y sería Matilde la asesinada? ¿No se habrá equivocado de persona? No creo, doña, no lo creo. Le di las señas claritas y el nombre de su enemiga. Mira, pero bueno, pruebas así como para que usted esté tranquila, no las tengo. Pero dígame qué prueba quiere y yo se la consigo. No sé. Además, ¿por qué duda de la muerte de esa mujer? Por nada. A veces tengo la sensación de que está viva, de que me busca. ¿Y cómo sabe que la muertita Matilde la busca usted? Es solo un presentimiento. Siento su presencia, su voz. Dios, la siento, la siento cerca de mí. ¿Ya estás más tranquilo? Sí, un poco, gracias. ¿Por qué? Es que afuera está esa persona de la que te hablé. Y a lo mejor puede ayudarnos. Ah, sí, la mujer que fue nana de Andrea. Esa misma. ¿Quieres hablar con ella? ¿Y a qué vino? ¿Para qué quiere hablar conmigo? Bueno, se enteró de que Andrea está viviendo en tu casa y quiere ayudar. Bueno, yo nunca supe que Andrea tuviera ninguna nana. Vamos, Felipe. Tú nunca supiste nada sobre la verdadera Andrea. Reconócelo. Tienes razón. ¿Qué propones que hagamos? Bueno, nada. Andrea está viviendo bajo tu cuidado y tu responsabilidad. Por eso prefiero dejar esto en tus manos. Y por lo poco que pude averiguar, yo creo que sí es probable que haya sido nana de Andrea cuando era niña. Además, no sé por qué, pero esa mujer me inspiró confianza. Félix, necesito estar completamente segura de que Matilde murió. Pues yo estoy seguro, doña. Nada más dígame cómo se lo pruebo. No sé. Es que es un presentimiento. No puedo explicarlo. Ay, Danita. No me diga que la muertita se le está apareciendo. Porque esas cosas sí que dan miedo, doña. Ay, no seas tonto, Félix. Eso no existe. Entonces, ¿ese presentimiento que tiene de dónde? No sé. Es que he estado tan tensa últimamente que debe ser mi imaginación. A lo mejor es algo sobrenatural, doña. Algo del más allá. Dicen que los muertos regresan a vengarse de los que les hicieron daño en la tierra. Ya te dije que lo del más allá no existe. Cuando uno se muere, se muere y ya. ¿A poco nunca he oído hablar de los muertos vivientes? Ay, no, tonterías de gente supersticiosas. No, Félix, no. Pero necesitas conseguir una prueba del reclusorio donde estaba Matilde. Un certificado de defunción. Algo que me dé tranquilidad, Félix. Pero, señora Roberta, ¿cómo consigo un documento como ese? No sé. Es tu problema. Ve al reclusorio. Está bien, pero ya sabe, necesito más lana para mí y para el viaje. No, 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 no. No, no, no hay dinero. No quiero invertir más dinero en esto. No hay que tirar el dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, haz lo que puedas desde aquí. Llama de larga distancia a la cárcel y checa que esté muerta. Y ya sabes, no te me pierdas. Por si necesito otro trabajito. No puedo, no puedo decirle quién soy para que Roberta no sospeche. Así que usted dice que fue la nana de Andrea. Sí, señor. Y ahora estoy sola en el mundo y como me enteré que Andreita está enferma, pues, quiero estar a su lado. Ella era como mi hija. A ver, cuénteme algo de cuando usted cuidaba a Andrea. Bueno, los padres de mi niña Andrea, la señora Matilde y el señor Matilde, y el señor Enrique me tenían un gran aprecio, igual que yo a ellos. Recuerdo que le decían a mi niña cariñosamente, Pelusita. ¿Y eso nada más me va a contar? ¿Por qué se queda callada? Disculpe, es... es que me emocioné con el recuerdo de Pelusita. Después murió la señora Matilde y... cuando Andreita tenía cuatro años, el señor Enrique se casó con la señora Roberta y... y ella me echó de la casa. ¿Por qué le echó de la casa? Bueno, porque... porque yo le era muy fiel a la señora Matilde y era... era lógico que no me quisiera a su lado. Pero ahora que sé que mi niña me necesita, aunque sea una señorita, como está enferma y lejos de Roberta, yo quiero estar cerca de ella. ¿Y por qué después de tantos años quiere acercarse a ella? ¿Por qué no lo hizo antes? Bueno, porque la señora Roberta no me hubiera dejado estar a su lado. Ay, señor Felipe, le imploro que me deje estar al lado de Andrea. Yo no tengo a más nadie en el mundo y sé que Pelusita me quiere mucho. ¿Y cómo sabe usted que Andrea está en mi casa? Bueno, porque... yo me fui a buscarla hasta Suiza, donde la internó Roberta. Andrea y yo nos escribíamos cada Navidad, pero... como esta vez no me llegó la tarjeta, yo me preocupé. Y créame, fue un sacrificio contar el dinero para irme. Pero me fui, me fui a Suiza a buscarla. ¿Y? Bueno, en el colegio me dijeron que se había enfermado muy grave, que... que había regresado a su casa de Los Ángeles. Fui ahí y un vecino me dio la dirección de Miami y luego me dijeron que estaba con usted. Tiene lógica lo que usted dice y... y me da confianza. A ver, dígame, ¿cuál era la escuela de Andrea en Suiza? Le echaste, Lerde. La va a matar, ¿verdad? Roberta se lo pidió. Seguro que le pagó muy bien y la va a matar. ¡Va a matar a Andrea! ¡La va a matar! ¡Cállate! Te van a oír. Pues que me oigan y que me crean. Espere, Emilia. Yo soy incapaz de matarla. Te juro que no lo voy a hacer. Te lo juro por lo único digno que tengo en mi vida. Mi hijo. Está bien. Le voy a creer. Pero sé que con su ayuda y sin ella, Roberta quiere matar a Andrea. Esa bruja hace lo que sea por dinero. Bien. Sí. Es cierto que Andrea estuvo en Suiza en esa escuela y también es cierto que la llamaban Pelusita. Voy a confiar en usted, señora, aunque créame que me he vuelto el ser más desconfiado del planeta. Yo no voy a fallarle. Adoro a mi niña. Es que no tengo a más nadie en el mundo. No, tranquila. Si la cuida bien, usted no va a estar sola y además va a tener un buen sueldo. Creo que, bueno, quiero creer que si Andrea se siente cerca de alguien de su pasado, alguien que la quiso mucho, tal vez eso le ayude a reaccionar. Sí. Yo necesito que Andrea despierte. Mi vida, mi felicidad, depende de lo que me diga Andrea. Emilia, necesito saber si Emilia es inocente o no. Emilia, ¿quién es Emilia? Ya la conocerá. Quiero saber qué piensa Andrea de esa tal Emilia, si es verdad lo que me ha dicho o no. No se preocupe. Seguro que en cuanto Andrea pueda hablar, le dirá todo de esa muchacha. Pero mientras sabemos a qué atenernos con Emilia, cuide que no se acerque a Andrea. ¿Pero por qué? Tenemos motivos para pensar que quiere hacerle daño. Prométame que si llega a saber cómo quiere matar a Roberta a Andrea, me va a avisar. Te lo prometo, Emilia. ¿Qué estás haciendo aquí, Emilia? Yo le pedí un vaso de agua. No, doctora, hay que tener mucho cuidado con ella. Es una cazafortuna si le puede hacer daño a Andrea. Por favor, vete aquí. Bueno, Estalita, no puedo demorarme más porque me tengo que ir a cambiarle. De seguro Matilde debe saber todo lo que está pasando en casa de Felipe. Ay, Dios mío, que Andrea haya despertado. Bueno, Emilia estaba muy confiada en que Andrea había despertado. De hecho, me pidió que le avisara. Y ojalá no se haya equivocado. Bueno, si Emilia te lo dijo así, así debe ser. Pronto vamos a olvidarnos de toda esta pesadilla. Bueno, Estalita, nos vemos. Virgencita, Por favor, hazme el milagro de que Andrea despierte. Y de paso, pues que Felipe ya no crea que soy mala. Por favor. Mauricio, ¿qué haces aquí? Te vigiló a ti. Regreso en una hora. ¡Hola, mamá! Ay, Kiki, ¿qué haces aquí? Tu mami me dijo que me estabas esperando aquí. Ay, mamá, ¿de veras mandaste a la Kiki sacaste de Felipe para que acompañara a Mauricio? Claro, claro que sí, mi hijita. Me interesa mucho esa relación. Y no te burles de tu hermano, ¿eh? Por lo menos él está cooperando en mis planes que son por el bien de los tres. No, pero tú, no, tú sí que no haces nada, mi amor. Ah, pero eso sí, te encanta gastar el dinero de la fortuna de Andrea, ¿verdad? Ay, yo no puedo ayudar en nada, mamá. Ya sabes que soy muy cobarde. Y en una de esas te voy a meter en problemas en vez de ayudarte. En problemas te vas a meter tú. Si el tal Bobby no resulta ser de clase alta, como dicen ustedes, ¿eh? Oye, qué raro que no haya venido Michelle, ¿no? Sí, qué raro con lo enamorada que está. A mí se me hace que tuvo una bronca con la bruja esa de su jefa. Y conste que no lo digo por lo de Michelle, sino por lo que le hizo a Emilia. Sí, qué poca, ¿no? Oye, me preocupa que no hemos visto más la enana de Andrea. Y para colmo de males, Pepe desaparecido. ¿Tú crees que haya ido a casa de Felipe a buscar a Emilia? No, no, la neta no creo. Mira, ya se hubiera armado un escándalo tremendo y que nos hubiéramos enterado. No, eso sí. Oye, ¿y la señorita Renata no sabrá nada? Pues la verdad no sé, ¿eh? Y Dios me ampere, ni quiero verla. ¿Pero por qué no quieres verla si se ve que es buena onda y nos está echando la mano? Bueno, será buena onda y todo eso, Bobby, pero cuando yo la veo me pongo nerviosísimo, de verdad, te lo digo. No seas burro, Rodrigo, si se ve que hasta le gustas y todo. ¿Qué? ¿Qué de la boca, hombre? ¿Tú estás loco? ¿Cómo vas a decir eso? Mira, que si el señor Rona se entera, me mata, de verdad. Hay que cambiar mi nombre y el de Roberta rápidamente de las actas. ¿Y qué nombre ponemos? Cualquiera. El caso es que Felipe no vea nuestros nombres cuando vea las actas de nuestra empresa. Sí, pero ¿y no se dará cuenta de que los nombres son falsos? Espero que no. Es raro que no haya venido a pedirme los papeles. Ayer sospechaba y quería verlos ya. ¿Hablas de Felipe? Hace rato que llegó y está bien raro. ¿Y está en su oficina? Estaba. Te digo que está muy raro. Llegó muy tarde y ya se fue. Seguro pensaba que Andrea iba a despertar, pero no lo hizo. Y no lo va a hacer. Esta señora se llama María y fue la nana de Andrea cuando ella era niña. De ahora en adelante ella va a atender a Andrea y no se va a separar de su lado ni un momento. Sí, pensamos que teniendo a su nana cerca le puede hacer mucho bien a Andrea. Más te vale, Emilia, que no intentes acercarte a ella. Yo ya le conté a María qué clase de mujer eres y tus oscuras intenciones con Andrea. Así que no vas a poder enredarla con tus cuentos y con tus mentiras. María, y usted ya sabe, ella es Emilia y cuídese mucho de ella. Porque tiene el arte de engatusar a la gente. María, ¿vamos a ver a Andrea? Adelante, está en su casa. Pase, pase, por favor. Con permiso, señora. Con permiso. Hola. Hola. Qué gusto verte, ya sé. Guau, qué guapa. Gracias. ¿Y tú qué haces en mi casa? Tranquilo, Felipe. Lo que pasa es que Mau y yo somos un poquito más que amigos. Ah. Perdón, Kiki, no lo sabía. Digamos que Felipe y yo no somos los mejores amigos. Ay, miren, lo que haya pasado entre ustedes, eso ya no importa. Lo que pasa es que Mauricio está aquí porque está preocupado por su hermanastra. Hola, bonita. ¿Qué crees? ¿Te traigo una sorpresa? Mira, ¿quién está aquí? Vamos, abre tus ojitos. La vida es bonita. Luís. Sí, soy yo, Luís. Despierta para que veas tu sorpresa. Vamos, Andrea. Aquí está tu nana. Es María. ¿Te acuerdas cuando eras chiquita? Mamá. Mamá. La pobre se volvió a dormir. ¿Seguro estaba soñando con su mamá cuando la vio a usted? Sí, seguramente. Bueno, yo me tengo que ir al trabajo, María. Le encargo a Andrea. Cuídemela bien. Despreocúpese, joven. Esa siempre fue la niña de mis ojos. Y ahora que más me necesita, pues, la voy a cuidar como si fuera mi propia hija. Eso sí. Si Andrea despierta, avísenos inmediatamente, por favor. Claro, yo les aviso. Y aproveche que se despierte para que le diga qué clase de persona es Emilia. ¿Qué quiere que le pregunte? Quiero saber si Emilia es buena o mala. Si es su amiga o su enemiga. Bueno, si la quiere o si la odia. Es que la duda está matando a mi amigo Felipe. Mauricio, muchas gracias por... Por preocuparte por Andrea. Pero, ¿llama por teléfono o regresa después? Mira, Felipe. Yo sé que no nos llevamos bien. Pero en una situación así, es mejor dejar los rencores en el pasado. Mira, hoy día, hoy día estoy de muy mal humor. Y eso de ser hipócrita no va conmigo. Para serte franco, me molesta verte en mi casa. Así que mejor ándate. Felipe, nunca te había visto tan brusco. Andrea es hermanastra y la quiere muchísimo. Déjalo que se quede cerca de ella. Perdóname, pero... Pero hoy no es uno de mis mejores días. Me pegó muy duro que... Que Andrea no haya despertado. Dudo que Felipe pueda darse cuenta de que los nombres están falsificados, Renata. ¿Quién sabe? Por ahora, Felipe. Tiene demasiados problemas como para ocuparse de las cosas de la oficina. Vamos. Ferita, llévale esos papeles a Vicky, por favor. ¿Cómo no? Acaba de llegar el señor Cordero. ¿Quiere que lo haga subir? No. Yo bajo a verlo. ¿Y quién es ese tal Cordero? ¿Qué te importa? Un investigador privado. ¿Un investigador privado? ¿Para investigar a quién? Pero, ¿por qué te pegó tanto que Andrea no haya despertado del coma? Porque tengo la duda si Emilia me mintió, si es inocente, si quizás me dijo la verdad y es amiga de Andrea. O si solo es una ladrona y que quería su fortuna. O sea, ¿qué duda? Eso es peligroso. Pero, ¿de qué hablas, Felipe? Ahorita te explico, Kikis. ¿Cómo es posible que todavía tengas dudas, Felipe? ¿No te basta con lo que sabes de Emilia? Oye, ¿a ti qué te importa si... Digo, Felipe, ya le dejé instrucciones precisas a María por si despierta a Andrea. Y mejor nos vamos a la oficina. Tenemos papeles importantes que ver sobre la consultora. Ay, no. Ni me acordaba con lo del problema de Andrea. Ya sus papeles deben estar en mi oficina. Vamos. Ahora Jonás no va a tener más pretexto para no mostrarme sus papeles a la constructora. Vamos. Chao, Kikis. Adiós. Vamos, madre. Estoy de muy mal humor. ¿Y eso por qué? Yo pensé que todo te iba de maravilla. Ya sé. Seguro que Felipe te hizo algo, ¿no? Sí. No me ha prestado atención en todo el día. Lo único que le preocupa es que si Andrea esto, si Andrea lo otro. ¿Verdad que se siente bien feo? Es como lo que Luis me hace a mí. Para él lo más importante es la tal Andrea. Es como si fuera la princesa de no sé dónde. Ay, es que la odio. Qué rabia me da. Ay, espérate tantito. Mónica. Él es el investigador Cordero. Él puede averiguar todo lo que quiera saber acerca de tu padre. Mucho gusto. Encantado. Necesitaría algunos datos para poder seguir al señor Arturo como usted desea. Claro. Ahora mismo se los doy. Quiero que investigue bien si mi papá tiene un amante. Me alegra realmente mucho que hayas decidido olvidarte de Estela y dedicarte sola a Olivia y a Mónica. Ellas han sido realmente tu familia. Ay, Pedro, si supieras. Bueno, ¿y ahora qué? No puedo cumplir mi propósito de olvidarme de Estela. Pero si ayer estabas tan decidido. Sí, pero hoy ya no. Esta mañana no pude resistir la tentación y fui a ver si encontraba a Estela. ¿Y? Nada. No estaba. Menos mal. Compréndeme, Pedro, por favor. No voy a estar tranquilo hasta que no la enfrente. Pero si te has pasado años sin saber de ellas, ¿por qué tienes que empeñarte en verla ahora? ¿Por qué antes no sabía que estaba tan cerca de mí? Además, tengo una hija que no conozco y a la que quiero conocer y cuidar. Entiendo. Pero también tienes que cuidar tu hogar. Mira cómo se puso a Olivia cuando pensó que habías encontrado a la mexicana. Vas a encontrar a Estela, pero vas a perder a Olivia. No, te prometo, Pedro, que si hoy no encuentro a Estela, no volveré a buscarla nunca más. Ahora que Andrea despertó, seguro que pronto voy a estar con mi hija. Bueno, Estela, no quiero echarle a perder la alegría, pero la cosa no va a ser así tan fácil. Yo sé, José. La policía va a llevarse a mi hija. En lo que confirman que Emilia no le hizo nada a Andrea, pues van a ser momentos muy duros. Pero al menos la verdad va a salir a la luz. Y Felipe sabrá que mi hija es buena. Ay, perdona, José. No debí mencionar lo de Felipe frente a ti. Pero es que entiende, para mi hija es muy importante. No sé, también sé que el amor a la fuerza no entra, pero créame, Estelita, tarde o temprano, con calma, con tenacidad, yo sé que voy a lograr que Emilia me ame. Me preocupa que Emilia logre envolver a Felipe otra vez. Vaya, así que tienes miedo nada más de pensar que Felipe empiece a dudar. Y tarde o temprano va a terminar por creerme a mí. ¡Emilia! ¡Qué tipa tan descarada! Oye, ¿de veras cree que va a volver a enredar a Felipe? Mira, aunque bueno, la verdad no entiendo bien qué es lo que pasa. Pero de que esa sirvienta es una grosera igualada, no hay duda. No sé cómo Felipe la mantiene en su casa. Esa tipa, Kikis, es una impostora, una ladrona, una cazafortunas. Ay, virgencita. Lo bueno es que Felipe ya empezó a dudar y eso me da esperanzas. Gracias, muchas gracias. Ay, y gracias por avisar a San Juditas Tadeo. Se ve que todavía me está echando la mano. Bueno, ya tengo que irme a trabajar, Estelita. Por favor, si sabe algo, avíseme al momento. Y si no viene la señora Matilde, por favor, regrese a casa de Lucy. Es que seguro que me van a llamar aquí en cuanto Emilia esté con la policía. Ay, José, la verdad es que tengo mucho miedo, pero no pueda demostrarlo frente a Emilia. Yo voy a ser fuerte, te lo prometo. Sabe que siempre puede contar conmigo, ¿eh? Lo sé, José, y muchas gracias. Esperemos que la policía entienda que todo lo que hizo Emilia fue por ayudar a Andrea. Ojalá que Andrea pueda explicar todo tal y como sucedió, porque aquí la única culpable es Roberta. Sí, pero bueno, confía en la justicia. Yo sé que van a dejar libre a Emilia, porque claro, no va a ser tan rápido como quisiéramos. ¿Sabes, José? Tal vez mi amiga Olivia me pueda ayudar con un buen abogado que defiende a Emilia. Bueno, no sea tan optimista, Estelita. No se apresure. Espere un poquito. Pues sí, eso me parece una buena idea. Sí, sí. En cuanto sepa que Emilia está con la policía, voy a llamar a Olivia. Mi amor, no vayas a faltar a comer, ¿ok? ¿Sabes qué te estoy preparando? No sé, cariño, dime qué sorpresa me tienes preparada. Te estoy cocinando tu plato favorito. Los chilaquiles con huevo, ¿qué tal? ¿De verdad? Qué delicia. Bueno, con esa noticia salgo enseguida para la casa. Te espero, mi amor. Ok. Por favor, Jennifer, que me tengan el carro listo para que me lleven a la casa. Me esperan mis chilaquiles verdes. ¿Qué? Dame una carpetita de contabilidad. Sí, por favor. Con permiso. Bien, pueda. Y Matilde no regresa. He ido mil veces a su casa. Ay, Diosito, espero que todo esté bien. Sí, 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 sí. La policía se va a dar cuenta de que Emilia es inocente. El testimonio de Andrea es definitivo. Una vez más, mi hija salió adelante sola y sin la ayuda de su padre. Va, no te necesitamos, Arturo, no. No me importa que tengas otra familia y que no te acuerdes de nosotras. No te quiero volver a ver nunca. Mentira. ¿Para qué me voy a engañar? Ay, Diosito. Tú sabes que sigo queriendo, es infeliz. ¿A su casa, patrón? Sí, gracias. Espera. No, no, mejor vamos donde fuimos esta mañana. ¿A la casita donde no había nadie? Esa misma. Ok. Menos mal que estás contenta y te sientes con ánimos, Olivia. Es que de verdad, Consuelo, mi marido está encantador. Pues me alegro mucho por ti. Pero, oye, Olivita, me da mucha pena decirte esto, pero... Vamos, amiga, dime lo que necesites. Para eso es la amistad, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, todavía no es seguro, pero... Tal vez necesite un abogado. ¿Un abogado? Pero tú estás bien. ¿Qué pasa, Consuelo? Nada, no te asustes. Pero... Yo creo que muy pronto mis problemas se van a terminar, pero... Sí, a lo mejor necesito un abogado. Bueno, pues cuenta con él. Señor, ¿quiere que la acompañe? No. Mejor voy solo. Espérame aquí. Ok. Gracias, Olivia, amiga mía. Yo sabía que podía contar contigo. Pero tú de verdad estás bien. Sí, sí. Gracias. Oye, me están tocando. Te llamo en la nochecita, ¿sí? Adiós y muchas gracias, amiga. Adiós. Adiós. Arturo. ¿Tú? Sí, soy yo. Arturo Hernández. ¿Y qué haces aquí? Contéstame, Arturo. Te pregunté... ¿Qué estás haciendo aquí? Vaya manera de recibirme después de tantos años, Estela. Y mucho más después de lo que pasó. ¿Y tienes la desvergüenza de recordarme lo que pasó? Lo que pasó fue culpa tuya. ¿Vas a culparme a mí? Por supuesto. Por supuesto, Arturo, que te culpo. Y ni creas que yo te necesito. Puedes irte con tu otra familia porque ya sé que tienes una esposa joven y bella. Vete, Arturo. Vete. Vete. ¿Acaso es mi culpa haber sido pobre cuando nos conocimos? ¡Ella! ¿Cómo se atreve a presentarse así sin ni siquiera una disculpa? ¿Qué esperaba? Que yo lo recibiera feliz, con los brazos abiertos, llenándolo de besos como si nada hubiera pasado. Él me abandonó, estando yo embarazada. Tú me abandonaste para casarte con un rico. Y te llevaste a mi hija. Te robaste a mi hija solo porque yo era pobre. Pero que viene, si su hija ya no lo necesita, él la abandonó cobardemente desde antes de que naciera. ¡Cínico, desvergonzado! Que se largue a vivir feliz, feliz con su familia. ¿Sabrá esa pobre estúpida con quien se casó? ¡Qué clase de sinvergüenza es Arturo Hernández! ¡Ay, Nana! Estoy tan feliz, de verdad. ¡Cuánto me alegro, mi niña, que estés feliz! No me gusta verte sufrir. ¡Ay, Nana! Mira, el sufrimiento pertenece al pasado. Ahora todo es felicidad en mi vida. Mónica regresó a la casa. Y bueno, como te has dado cuenta, pues... ...mi marido está con ella y conmigo más cariñoso que nunca. ¿No será que se porta cariñoso porque tiene la conciencia sucia? Ojalá que siempre estén así, mi niña. Porque en esta casa se merecen que haya paz y tranquilidad. Pues yo me siento la mujer más feliz del mundo. Tengo que llamar a mi amiga Consuelo para contarle. Ojalá que el señor Arturo me haya dicho la verdad. Y no esté engañando a la señora Olivia con esa tal Estela. ¿Nos vamos, patrón? Sí, Carlos. Creo que será lo mejor. ¡Por supuesto, Arturo, que te culpo! ¡Y ni creas que yo te necesito! No, Carlos, no fue mi culpa. Nadie es culpable por ser pobre. Y ser pobre tampoco es un delito. Espérame aquí. Es un cínico. ¿Para qué se presenta ahora si yo ya no lo necesito, ni mi hija tampoco? ¡Lárgate! Debiste buscarnos hace muchos años, no ahora. No me iré de aquí hasta que no te aclare una cosa. Muy bien. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que quieres aclarar? Quiero que te quede bien claro que nadie es culpable de ser pobre. ¿Qué? Que solo la ambiciosa de tu madre es capaz de pensar que no tener dinero es un pecado. No es por ambiciosa, señora Roberta. Es que me lo merezco. Además, es lo justo. Solo esto me faltaba. Que encima de que tengo que soportarte, vieja, cascar rabias. ¿Todavía quieres que te dé un sueldo de sirvienta? Vieja molona, abusiva. Eres una inútil que vive quejándose sin hacer nada. Claro que hago mi trabajo. Y bien que me parto el lomo limpiando y acomodando esta casota yo sola. Así que el sueldo me lo merezco. No se haga, ¿eh? Lo que usted se merece es otra cosa y yo se lo voy a dar cuando la ponga de patitas en la calle. Bastantes problemas me han dado usted y su familia para que todavía se atreva a pedirme dinero. Lo que diga mi madre o deje de decir no es asunto tuyo, Arturo. Tú y yo hace muchos años que no tenemos nada que ver. Así que lárgate, por favor. Lárgate de una buena vez. Claro que tenemos que ver. Aunque tú ya no me interesas para nada, sí me interesa mi hija. Ahorita no hay peligro, Emilia. Pasa. ¿Está en coma? No sé. Respira tranquila, pero... por más que le hablo, nada que despierta. Ojalá que Roberta no le haya hecho nada. Vino a verla, ¿verdad? Sí. Ay, Roberta. Ella te conoce como María y si te ve aquí te va a cachar. Ay, es cierto. No sé cómo voy a hacer para ocultarme a ella, pero no puede verme en esta casa. Tal vez su memoria ya no le funcione bien, pero le recuerdo que yo cumplí lo que acordamos en un principio. Ya le di el dinero que le tocaba. Pero fue muy poco lo que me dio. Digo, comparado con la fortuna de Andrea que ustedes se van a repartir. Pero ese fue el único trato entre usted y yo. Y yo. Cumplí. Así que no se queje. Porque seguro que ni a Emilia ni a Estela les ha dicho nada de ese dinero, ¿verdad? Claro que no. Ni que fuera tan bruta como para contarles. Ese dinerito me lo gané yo. Y es para mi vejez. Porque mi hija seguro me va... a abandonar tarde o temprano. Sí. ¿Cómo no? Por supuesto que al señor le interesa mucho a su hija. Después de todos estos años que ni siquiera se preocupó por conocerla. Pero, ¿cómo puedes decir eso? Tú no tienes ningún derecho, Arturo, a conocer a mi hija. Claro que tengo. Es mi hija también. Por favor, Arturo, ubícate. Mi hija. Porque óyelo bien. Es mi hija. Mi hija únicamente. A ti ni siquiera te conoce ni sabe nada de ti. Así que ya, ya. Olvídate de ella porque no te necesitamos. O sea que... no le hablaste nunca de mí a nuestra hija. ¿Y qué le iba a decir, Arturo? Que tenía por padre a un desgraciado que... ¡Ya, ya sé! No quisiste decirle que tenía un padre desgraciado y un muerto de hambre. Un pobre diablo como me decía tu madre. No te escudes en lo que dijo mi madre. Eso no justifica... ¡Nada! Nada justifica que no le hayas hablado a mi hija de mí. ¿Y sabes qué? Ya no soy un muerto de hambre ni un pobre diablo. Si las personas se esfuerzan y trabajan duro pueden mejorar como yo. Pues dudo mucho que tú seas una mejor persona. Y ya lárgate de mi casa. Lárgate de mi casa porque no quiero volver a verte nunca, Arturo. Pues no me voy. No me voy sin ver a mi hija. Ya me cansé de buscarle cualquier detalle a esos papeles de la constructora nueva y no encuentro nada. ¿Están en orden los contratos? No solo los contratos. El acta constitutiva y todos los otros documentos oficiales. Todo, todo está en orden. ¿Y por qué te molesta? No sé, Luis. Se supone que debe ser así, Felipe. ¿No? Nuestros proveedores tienen que estar dentro de la ley. Sí. No sé. Yo hubiera jurado que Jonás iba a ser algo chueco con esta empresa constructora. Bueno, como Jonás adora los hoteles de Uribe, debíamos haber imaginado que no iba a ser algo que los dañe. Sí, es posible. No sé, Luis. Mis problemas con Emilia me tienen demasiado tenso y quizás estoy alucinando. ¿Y cómo le vas a hacer? No sé todavía, pero ya inventaremos algo cuando venga Roberta. ¿Pero qué van a pensar Liliana y Felipe? Bueno, yo sé que Felipe va a entender. Yo le conté a él que Roberta me despidió cuando Andrea era muy pequeñita. Así que ella sabe que no estoy en buenos términos con ella. Y bueno, supongo que sospecha que Roberta es mala. ¿Quién sabe, Matilde? Porque ahora él piensa que Roberta es buena y que yo soy la mala. A propósito, ¿qué vas a hacer con esa mujer? Mira cómo te pone, compadre. Mejor entrégala a la policía. No, Luis. A ella la voy a tener conmigo porque quiero que sufra, que sufra igual como estoy sufriendo yo. ¿Y no se supone que le pediste al tal José que se la llevara? Sí, sí, se lo pedí, pero la muy cínica no se quiso ir porque quiere esperar que Andrea despierte y hable conmigo. Sigo sin entenderte. ¿Quieres que Emilia se vaya o que se quede? No sé, Luis, no sé. Ya ni siquiera sé lo que quiero. Estoy muy confundido. Bueno, al menos apareció María la nana de Andrea. Y seguro que si Emilia quiere hacerle daño a Andrea, esa mujer no la va a dejar. Sí, por ese lado tienes razón, estoy más tranquilo. Aunque ahora hay algo que me inquieta y que no había contemplado antes. ¿Qué cosa? ¿Desconfías de la nana? No, 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 para nada. Ella me da confianza. Bueno, ¿y entonces qué te inquieta? ¿Despertó? No, no, ojalá. Pero no dudo que pronto lo haga. Lo que a mí me preocupa es Roberta Lizalde. Vaya, la dejaste fuera de la jugada cuando te llevaste a Andrea y Emilia a tu casa. Sí, pensé que lo había hecho porque nunca he podido confiar en ella del todo, pero esto que hayan ido a meterse a mi casa y que Mauricio esté allá todos los días, no, no, no me gusta nada. Si ella está interesada en la salud de Andrea, es lógico que ella de vez en cuando se le sueltas, ¿no? Sí, sí, aparentemente todo es lógico, pero, pero sigo pensando que hay algo raro con Roberta. Dijo algo, hizo algo. No, 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 nada, nada relevante, pero, pero te repito, Luis, no pude saber si Andrea se puso nerviosa porque estaba Emilia o por la llegada de Roberta. Trata de estar con Andrea lo más que puedas y evita que si llega a despertar, hable con nadie, mucho menos con Liliano o con Felipe. ¿Ya que va a venir el doctor Zabaleta, ma? Oficialmente hacerle una revisión de rutina, Andrea, pero en realidad va a aplicarle otro sedante porque no podemos permitir que despierte. ¿Y yo cómo voy a saber si lo que le inyecta es un sedante o no? Ya hablé yo con el doctor. Tú no te metas en eso y más le vale a Zabaleta que cumpla lo que quedamos. Está bien, ma, pero conste que no voy a poder estar todo el tiempo aquí y Zabaleta con el pretexto de ver a Andrea va a poder venir a cualquier hora. No creas que no he pensado en eso. Para que veas que yo también me preocupo por la familia, ¿eh, mamá? Sí, bueno, bueno, haz lo que te digo mientras se me ocurre cómo sacar a Andrea de casa de Felipe. Está bien, ma, yo me encargo de vigilar al doctorcito ese. ¡Mira, mam! Helado de plátano como a ti te gusta. Me gustaba, Kikis, me gustaba hace muchos años. ¡Ay, cómetelo, que yo misma te lo preparé y le puse mucho, mucho cariño. Yo hago. pase, doctor. Vengo a ver a Andrea. Sí, sí, ya lo sé. Le aviso que yo lo voy a vigilar y cuidadito y cometa algún error porque se lo digo a mi mamá. Tú y yo debemos hacerle creer a todos que nos llevamos bien para que Felipe no dude de mí. Sí, sí, yo también ya lo había pensado. Solo hay que cuidar que Rosa no nos ve hablando. No voy a hacer que vaya con el chisme. Aunque la verdad se me hace que es medio buena gente. No sé. ¿No ha despertado? No. Tengo que revisarla. Quisiera tenerle la confianza para creerle que de veras no le va a hacer daño. Ya te dije que no. Yo sería incapaz de hacerle daño a Andrea. Te repito que mi hija está muy bien. Tú no te preocupes. Cuando necesitó a su padre, nunca lo tuvo cerca. Y ahora, Arturo, ahora ya es demasiado tarde porque mi hija no te necesita. Que digas lo que digas, Estela. Yo tengo ciertos derechos. ¡No! No tienes ningún derecho. Vete, Arturo. Por favor, vete. Y ya no me hagas recordar el pasado que tanto me hiere. ¡Claro que te hiere! Pero recuerda que solo tú eres la culpable de todo lo que pasó. ¡Eres un cínico! ¡No! 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 Gracias por ver el video.